Estamos trabajando con el equipo técnico de las direcciones al ingreso, bajo liderazgo del propio ministro Alexander, por ejemplo, hay morosidad en materia de inmuebles. Y el impuesto de inmuebles regularmente el panameño y panameña lo paga cuando va a generar una venta, por ejemplo. Lo que estamos viendo, producto de la ley de administración tributaria, es que hubo muy buena convocatoria con la ley de pronto pago. Es decir, con la ley 208 se extendió el pronto pago y la oportunidad para que los contribuyentes pudiesen tener un beneficio que si pagan el impuesto inmueble total del año, podían tener un 10% de beneficio de pagar y condonar intereses, recargos y multas en el caso tal de que los tuviesen. Estamos evaluando medidas como estas para extender el pronto pago de la ley, el tema de inmuebles, para el próximo año, lo que pudiese traer beneficio para los contribuyentes, para que pudiesen, de alguna manera, estar paz y salvo en el impuesto de inmuebles, que es el segundo impuesto que tiene mayor morosidad actualmente en las direcciones de ingresos. El primero, seguro me vas a preguntar, es el impuesto de tasa única. Hemos visto, producto de las medidas que también hemos tomado de la dirección, de que luego de tres años de que las sociedades anónimas no cumplan con el pago de las tasas únicas, la estamos desactivando, la estamos suspendiendo en el registro público, todo de sus derechos corporativos y hemos visto una convocatoria importante para reactivar muchas de estas sociedades.